La herencia de José José, señoras y señores, porque rompió el silencio el ex escolta de José José, Cautemoc Sánchez. Cautemoc. 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 Cautemoc Sánchez, ex escolta de José José, rompe el silencio y está muy enojado, está muy enojado con Manuel José y con las zaritas. Atención porque las quiere dejar en la calle. Vamos a ver. Cautemoc Sánchez, quien fue jefe de seguridad de José José, se le va a la yugular a Brian Álvarez, mejor conocido como Manuel José, tachándolo de imitador, farsante y aprovechado. Es una farsa porque es un imitador. Si él hubiese trabajado como trabajó José, promoción, teniendo su estilo propio, vestuario, meterle dinero a la producción, al show, eso y siendo original, que no se cuelgue de José diciendo que es su hijo. Porque a mí me consta, ya lo declaré yo en la televisión, tengo las pruebas. Primero no se quiso hacer el ADN, le consta a Laura, lo hicieron y salió negativo. Y José rompió la relación y dijo, no eres mi hijo. Qué bueno, dije, vaya, hasta que se armó de valor. Se ha aprovechado, tiene un aparato mercadológico en redes sociales, donde una serie de mujeres, yo no sé cuánto les esté dando, porque en lugar de hacer promoción que costaba o que la disquera pague eso, les ha de estar inyectando dinero a ellos, porque todo lo defienden a capa y espada, y que el principito y que sangre de príncipe, esas son sandeces. Y para eso dice tener las pruebas que desenmascaran al colombiano. Porque a mí me preguntaba, oye, Temo, ¿te acuerdas? No fuimos a Colombia en 89, 90, 91 y 92, no fuimos a Colombia, no podías ir a Colombia. Y yo tengo, fíjate, tengo los documentos, las agendas originales de esos años. Y eso no es todo, pues contó que lo que Brian está haciendo es un delito y puede terminar en la cárcel. Y se está colgando, está cometiendo un delito en México. Entonces, Anel ya respondió, ya empiezan las demandas y seguirán los youtubers, los canales estos que dicen puras mentiras. Esas mentiras molestan, lastiman, porque nunca han trabajado como trabajó José. Nunca han tenido el éxito que tuvo José. Ahora también se llama este Mr. Sold Out, porque José era Mr. Sold Out. En Las Vegas, en Puerto Rico, en donde fuéramos, hasta el gorro. También expresó su indignación ante el presunto maltrato que las aras le dieron al príncipe antes de su muerte. Morir en un palacio negro, en un castillo negro, así, solo, como un perro, no se vale, no se vale. Eso no se lo puedes hacer a... no hay respeto para la gente, no hay respeto para el ser humano. No, 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 ¿qué sentimientos puedes tener para dejar morir a una persona así? Y siendo quien era. Y asegura que ahora que salió un testamento de José José en México, las aras tendrán que regresar propiedades. Ellas van a estar fuera, porque la casa está en nombre de José, el departamento está en nombre de Sara Salazar y de José, pues hay 50-50 y ya está. Pero es justicia divina, te lo juro. Dios quería mucho a José. Tanto lo quería que lo dejó vivir 71 años en la forma que vivió. Otro en su lugar se hubiera muerto después del triste. Con ese éxito y con los primeros tumbos que tuvo, se hubiera muerto. Y José, ¿no? José era de ULE. Para Chisme en Vivo, sé Pamela Vázquez. Oye, pero el Brian, fíjate, eso que dijo de que las seguidoras, el marketing, aquí lo hemos hablado de que está cañón. No, nosotros mismos hemos sufrido los ataques de esas chicas que son como muy obsesivas con este muchacho. Tuvimos aquí la entrevista con una de las integrantes de esos clubes de fans y dijo muy claramente que supuestamente el premio era tener relaciones con este chico, el Brian. Y que aparte de todo, que su misión en la vida era que diario tenían que poner un post a favor de Brian y otro contra José Joel. Ahora, atención que la casa que está en Miami está en nombre de José José. Nosotros ya lo chequeamos y lo tenemos comprobado. El otro departamento está solo a nombre de Sara Salazar. El resto del dinero no sabemos dónde está. Las corporaciones todavía están activas. Las corporaciones que abrieron en nombre de José José. Pero acuérdate que el departamento cuesta 350 mil. La casa es un mortgage. Esto es la misma deuda. O sea que a lo mejor los hijos nuevos se darían el gusto de sacarlo. Ay, pero quedarán en la calle. Las vamos a ir a buscar. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.